Y otra vez, delincuentes totalmente violentos en esta oportunidad en Bernal Oeste que directamente casi ahorcan a una mujer para sacarle el automóvil. Ella estaba bajando de ese vehículo cuando la intercepta, fíjate, un delincuente que ya estaba debajo de la moto y el otro esperando para poder huir del lugar. Claro, la agarraron del cuello para sacarle sus pertenencias. Ella que no quería entregar las llaves, finalmente lo termina haciendo por la violencia con la cual actuaron los delincuentes quienes se llevaron ese vehículo que estamos viendo en imágenes y hasta el momento nada se sabe ni del auto ni de los ladrones.